Pues ayer tuvimos encima del escenario los candidatos, estaban muy nerviosos esperando esa gala, pero hoy sonrientes. A más no poder, están los que todavía son personajes del carnaval. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se nota cuando ya han pasado los nervios y cuando ya habéis vivido tantísimas entrevistas? Sí, ya estamos más relajados. El año pasado veníamos más nerviosos, pero este año venimos ya más tranquilos. ¿Verdad, Musa? Sí, verdad. Bueno, queremos a las personas que estén en casa, como estamos en una televisión comarcal y habrá algunas personas que nos conozcan, pues que os vayáis presentando a vosotros y a vuestros personajes. Hola, yo soy Musa, que es como la inspiración del carnaval y la elegancia. ¿Y de qué peña? De la peña el pizarrón. Muy bien. Bueno, pues yo soy Pedro, soy de la peña World Fantasy y este año he sido don Carnal, que soy el rey del carnaval y el que quiere fiesta y que la fiesta no pare. Y muy bien llevado. Buenas, pues soy Paqui, la cuarema, la que no quiere el carnaval y soy de la peña Atenea. Muy bien. Buenas tardes a todos, yo soy José Antonio, soy la musa de este año, es la raíz, perdón. ¡La musona! La musona de este año, la raíz del carnaval y de la peña de la noche, la ilusión de todos los días. Y los pequeños que vienen pisando fuerte cada año más, lo hemos visto a lo largo de todos los eventos que hemos tenido en carnaval, ¿verdad? Sí, ha sido todo muy rápido, pero muy bonito todo. Muy bien. Tenemos ahí a Musona. Musona, que es la bestia del carnaval, pero sí, la bestia. Al lado a la cuaresma. Sí, la cuaresma, que no quiere el carnaval, pero sí me gusta el carnaval. Nuestro pequeño don carnal, pero con mucha marcha, eso siempre. El rey de la fiesta. Hombre, como tiene que ser un buen don carnal. Y la musa, nuestra pequeña inspiración. Que le encanta el carnaval y sobre todo es la elegancia. Ya que tenéis el micrófono los peques, ¿cómo habéis vivido este año? Pues muy bien y me lo he pasado genial y espero que la musa de 2019 lo pase igual que yo. Se ha pasado rápido, se han pasado muchos nervios, don carnal. Demasiado, demasiado. ¿Sí? Yo sí. A ver, la cuaresma, ¿cómo ha vivido este año? Pues muy bien, muy contenta y estoy muy alegre de los personajes y todo. ¿Estáis pensando ya en presentaros otra vez a los mismos personajes cuando seáis mayores o queréis cambiar? Yo sí. Lo mismo. ¿Sí? La musona no quiere cambiar. Yo no. ¿Lo tienes claro? Sí, yo que soy muy bestia. Sí. ¿Quieres? De musona. Pues bueno, ahí ellos tienen esa bonita opción que es todavía poder ser personajes adultos. Lo que ya no van a poder repetir más, lo siento mucho, vamos a poner un tono dramático, son los personajes adultos. Pásale el micrófono. Teresa, muchos años esperando a llegar, ver, ser realidad esa musona y al final lo conseguiste. Sí, la verdad que sí, con mucha ayuda de la gente, sobre todo de mi mujer que también fue musona y muy ilusionado y con muchas ganas de bajar del castillo y ver a la gente disfrutando conmigo. Y esa noche fue inolvidable para la historia. ¿Hay algo que cambiarías? ¿Lo repetirías todo tal cual? No, yo creo que la musona tiene que ser algo que nunca se repita, que cada año haya algo nuevo, que cada uno lo haga a su estilo, a su manera y que tenga su raíz y su cosa emblemática como siempre. Que no te esperes nunca lo que te vas a encontrar bajando del castillo, esa es la mágica de esa noche. Este año hemos tenido una cuaresma con mucha templanza. Seria. Muy seria. Y es que ayer lo hablaba con la que ya va a ser personaje, con Mariola. Y decía eso, que todos los personajes van poniéndole su estilo, pero la cuaresma es un personaje que dentro de la sobriedad su mentalidad le hace derivarla a una u otra manera. Lo pudimos ver en la pequeña, lo hemos visto en la adulta, totalmente diferente, siendo el mismo personaje. La verdad es que sí. Yo de siempre, cuando yo quería presentarme, siempre quisiera ser una persona cuarema como la de antes. Seria y puesta y a comerme a Don Carnal. Y al final se lo comió. Te lo comió. Sí, sí. Y al final la cuarema se comió a Don Carnal. Sí. ¿Verdad, Pedro? Deja el micrófono al artista, que por eso es Don Carnal. No me comió. La maté a huevos. Tuvimos una buena batalla. Sí. Sí, sí, sí. Pero al final... Al final te dejó. Ya, pero... Al final te dejó. Al final te dejó. Porque esto está escrito así. Pero la fiesta sigue. Y de hecho, la semana que viene ya tenemos otra vez carnaval. El Don Carnal lo llevas dentro y los seguirás llevando dentro. ¿Cómo has vivido este año, Pedro? Yo lo he vivido súper bien, me lo he pasado bomba, me han encantado mis personajes, lo hemos disfrutado muchísimo. Y yo, si pudiese, lo volvería a repetir muchas veces más. No nos fijan. Casandra, tú estabas también deseando, tenías personajes dentro de la familia. Ya no soy la oveja negra de la familia. Te hemos visto aquí, pues al final lo conseguiste. ¿Y cómo has vivido ese personaje de musa? Pues la verdad que un sueño hecho realidad y maravilloso. Volvería a hacerlo, vamos, una y mil veces más. Eso sí, mi peña no sé si aguantaría una y mil veces más, ni mi madre, pero yo lo volvería a hacer muchísimas más veces. La verdad que merece la pena. Y es que la gente no sabe todo lo que lleva detrás de las madres que las tenemos por ahí abajo, ¿verdad? Que me asienten con la cabeza, especialmente las de los peques. Los trajes, que son un montón, porque todos ellos van como una gran familia acompañando a los demás. Son muchos trajes, son muchos eventos. Desde la elección hasta ya esta última gala que vais a vivir, pues son muchos recorridos. Son muchísimas cosas, para cada evento un traje distinto, una ilusión nueva. Así que sí que son muchos trajes, muchas cosas, pero cada uno de los trajes tiene una ilusión y se hace con todo el gusto del mundo. Pues ahí la gente está viendo a lo largo de la entrevista esos trajes para que se ubiquen. Yo no creo que haya alguien que no conozca el Carnaval de Águilas. Se ha declarado de interés turístico internacional, pero por si a alguien le queda duda, ahí tienen algunas imágenes de lo que son los personajes. Pedro se mira sonriente. Pedro se mira a él, muy sonriente, ¿verdad? Sí, porque ves las imágenes y te acuerdas del día ese, que lo que se está viendo es el cambio de poderes. Fue cuando los personajes del año pasado nos pasaban el poder. Y ahí fue donde empezaba todo y lo rápido que pasó todo. Se pasa rápido. Muy rápido. Pero muy bien vivido. Ahora tenemos que dejar ya el puesto a los siguientes. Entonces, todavía de todas maneras nos queda un Carnaval final que vivir. Sí, nos queda el Carnaval de verano, que es el último en el que desfilamos juntos. Y por supuesto va a ser muy especial para nosotros y también con muchas ganas. Porque el cambio de poderes todavía queda mucho y es cuando se materializa oficialmente ese cambio. Así que todavía hasta que llegue ese 2019 tenemos personajes del Carnaval un ratito. Sí, hasta febrero estamos nosotros. Si no nos vamos por ahí, quién sabe si le damos el testigo. Es verdad. Eso a que no se devuelve. Si no se devuelve, tú cállate. A que no vamos. Nada, ahora hay que dejar. Sí, sí, que ahora hay que dejar que lo vivan los demás. Que vivan lo que hemos vivido nosotros. Decirme algo rápido, un consejo para los que entran, rápido, de lo que habéis vivido. Un consejo rápido, pues que lo disfruten, que vayan a pasárselo bien, que es lo más importante, que se lo pasen muy bien y que lo vivan como lo hemos vivido nosotros, con la misma ilusión. Un consejo para la gente que este año ocupe el personaje, es que no se quede nada sin hacer. Que todo lo que pase por su cabeza, que lo haga y que se divierta, porque el camino a recorrer eres muy bonito, pero pasas muy, muy rápido. Muy bien, muy buen consejo. Teresa quería darle también un consejo a los peques. Sí, porque pasas muy rápido y vas preparándolo todo desde el primer momento que sales, pensándolo. Conoces, esto es una familia nueva, porque coges mucha confianza y pues yo por lo menos los quiero mucho a todos. Y pues eso me está todo. Pues un consejo sería que lo disfruten, que pasas muy rápido. Se pasa rápido. Yo que disfruten cada segundo, porque se pasa volado. Pues yo también que lo disfruten, porque el carnaval solo lo van a vivir una vez y si pueden de mayores, pues también. Bueno, ellos pueden vivirlo dos. Vas a otra saber, dame el micro, que se lo paso a Casandra. Casandra, dile algo a la musa, que ya la tenemos elegida. A la musa que... A Cristina la tenemos ya. Cristina, que nada, que tú, todo lo que se te ocurra por la cabeza, hazlo, lucha por tus sueños y consigue lo que te queda muy poco para ese cambio de poder y para ese balcón que te está esperando con los brazos abiertos. Y a Mariola, ¿qué le podemos aconsejar? Que es ella misma. Importante. Sí. Ella misma y que lo disfrute, que esto pasa volando. Que a mí me pasó. Claro, nos pasaba tan volando como que el año pasado todavía no eran personajes y mira aquí y ya ha pasado un año. Es que se pasa todo muy rápido. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, chicos, por venir, como siempre. Ellos son un montón y la verdad es que puedan dejar el trabajo y venir porque los pequeños ya sabemos que están de vacaciones y lo tienen un poquito más fácil, pero que los adultos puedan venir tiene un poco más de complicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de ellos yéndonos hasta Mazarrón. Y es que allí está nuestra compañera Ana, la tenemos ahí, es nuestra mejor corresponsal. Y nos va a mostrar la bahía estupenda y mágica de Mazarrón, que nosotros tenemos una muy bonita, pero Mazarrón la tiene también. ¡Gracias!